Estamos de regreso acá en TVU Noticias Tarde y ya nos acompaña Hilda Espinosa, coordinadora de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hola Hilda, ¿cómo estás? Hola Hilda, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición. No, gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad y estos espacios para exponer nuestros temas, que son muy importantes. Es bastante importante conocer parte del trabajo que realizan desde la agrupación y por eso que me gustaría saber más detalles y nos pueden explicar cómo ha sido el amplio trabajo que han desarrollado por muchos, muchos, muchos años para poder lograr lo que vemos hoy con un plan nacional de búsqueda que bien se vio desde septiembre del año pasado. Lo importante es seguir avanzando en aquello. Bueno, te hago un pequeño resumen. Como agrupación de Concepción, nosotros nos organizamos en mayo del año 78 después de hacer una huelga de hambre reclamando por los detenidos desaparecidos. Y a raíz de esa huelga fue la primera vez que la revista, no recuerdo si hoy o cauce, puso en su portada desaparecidos en Chile. Antes había sido silencio de la prensa, nunca se ha nombrado los detenidos desaparecidos. Y ahí nos iniciamos como octava región. Abarcamos las distintas regiones acá, Lajas, San Rosendo, Chillán, Los Ángeles, como grupo de familiares. Porque antes habíamos hecho la búsqueda en forma individual, personal. Y ahí nos dimos cuenta de la necesidad del grupo de coordinarnos, de ser más masas, no ser tan individual porque la denuncia era la misma. Y empezamos a hacer muchas investigaciones al poco tiempo. Por su cuenta. Por su cuenta y como agrupación. Y ahí aparecen por primer entierro acá en la zona que fue Lajas, San Rosendo, que fueron 19 campesinos. Decidió al año siguiente Mulchen. Y así hemos ido descubriendo ciertos lugares de entierro que para nosotros es la respuesta que da la tierra. O sea, lo que nosotros transmitimos no es mentira, es verdad. Ellos fueron detenidos y ellos desapareceron. Bueno, todos estos años de búsqueda hemos hecho todas las denuncias, tanto personales como grupales, para llegar a lo que hoy día nosotros estamos, que es el plan de búsqueda. Como bien tú decías, el año pasado el presidente Boris convocó a las agrupaciones de Chile y las recibió de forma personal. Se dio el tiempo para conversar con los familiares y de ahí él cuenta que lo que tiene en su plan es hacer un plan de búsqueda para buscar los detenidos desaparecidos y darnos una respuesta a casi 50 años. Y a los meses nos entregan la primera propuesta del plan de búsqueda. Esa propuesta, el sistema que tiene muchas cosas que a nosotros no nos identifican. Es una propuesta que está hecha por personal que no ha vivido el tema. O sea, puede ser muy sensible, pero es distinto vivir la detención y el desaparecimiento de una persona. Bueno, sé que si bien tal vez no están con detalle cada una de las ideas que usted está mencionando, pero si nos puede explicar un poquito más de qué se trata, esas medidas que salían en dicho plan con las cuales ustedes no se sienten identificados. Sí, bueno, durante casi 50 años hemos buscado, hemos presentado recursos de amparo, escritos y todos, la gran mayoría mueren en los tribunales. Hay procesos que llevan 40 años esperando que se hagan respuestas. Entonces, eso a nosotros nos hace ser constantemente estar en la calle denunciando y eso fue lo que tomó el presidente Boris. Y él decide crear un plan de búsqueda. Este plan tiene ciertas medidas de hacer nuevas investigaciones, abrir los procesos, buscar por todas partes que hayan información detenida o desaparecida que no se ha investigado, que no se ha trabajado. Muchas de estas investigaciones han muerto en los tribunales. Y ahí están. Y él quiere revivir, investigar nuevamente todo este antecedente que hemos presentado por tantos años. Y es presente este plan de búsqueda que a nosotros valoramos el gesto que hicieron todos, pero hay detalles que no nos gustan, no nos convencen. La primera palabra que nos dolió fue que hablaban siempre de restos. Los detenidos desaparecidos fueron tomados con vida en la calle, en sus casas, en las oficinas. Aquí mismo dentro de la Universidad de Concepción los sacaron, estuvieron aquí abajo del campanil, donde hay un espacio. Ahí fueron detenidos por muchas horas los estudiantes de esta universidad, que son bastantes. Entre ellos está mi marido como estudiante detenido desaparecido de odontología. ¿Es el que vemos en la fotografía que lleva acá? Sí, esta es la foto. Él era estudiante... ¿La puede levantar un poquitito, por favor? Él era estudiante de la Universidad de Concepción, estudiaba odontología acá. Junto a otros compañeros de otras carreras, fueron detenidos y hechos de desaparecer. Él lo detuvieron en Viña del Mar. Por seguridad, toda la gente buscó lugares de refugio en esa época. Y él se fue a Viña del Mar. ¿Cuántos años llevaban de matrimonio? Llevábamos tres años, casi cuatro años de matrimonio. ¿Y cuántos años tenía él? Él tenía 26 años a la fecha. 26 años a la fecha. Quedé con un hijo en ese momento de tres años. Bueno, siguiendo con el plan de búsqueda, nosotros analizamos y formamos a raíz del plan de búsqueda la Coordinadora Nacional de Detenidas y Detenidos Desaparecidos de Chile, que convocó a todas las agrupaciones de Chile para estudiar a fondo y ver el plan de búsqueda, qué es lo que queremos, para dónde vamos, porque el presidente lo que más recalcó es que este plan debía ser hecho por los familiares. Entonces nosotros analizamos y buscamos nuevos antecedentes. Necesitamos información, necesitamos testigos, necesitamos que el Ministerio de Defensa, que es el que más información tiene, se pronuncie, y no se ha pronunciado. El Instituto Médico Legal, también que se pronuncie de todas las osamentas que están descansando en sus oficinas, en sus locales. Se descubrieron después del plan de búsqueda, que se va a conocer, 39 bolsas en el norte. Y eso significa muchos cuerpos de detenidos desaparecidos, lo mismo que se descubrieron acá en el Cementerio General, y que la próxima semana tenemos una entrevista con el Instituto Médico Legal para conversar qué pasa con esa bolsa, cómo la vamos a investigar. Ese es el trabajo que quiere hacer el plan de búsqueda, quiere responder a todas estas madres que se están muriendo, a nosotros los que hay una sola mamá en la agrupación, todo el resto son esposas y son hijas o hijos, que están investigando, que han seguido la investigación que le hicieron a sus papás. Queremos que haya cerrado este duelo, porque es un duelo permanente saber dónde están. Como les decía antes, ellos fueron tomados vivos. ¿En qué momento, en qué lapso, ellos aparecen muertos? Aparecen muertos en Villaguimalde, aparecen tirados al mar, aparecen en entierros clandestinos. ¿Qué pasó en ese trayecto en el momento que la detuvieron hasta que aparecen como cuerpos? Como cuerpos, NN muchas veces. Bueno, me mencionaba recién que no se sentían identificados con ciertos conceptos y puntos que estaban en este plan. ¿Ese le planteó al Poder Ejecutivo de alguna forma? Sí, hace 15 días más o menos atrás entregamos este plan de búsqueda que te voy a compartir, se lo entregamos al Ministro de Justicia, el señor Cordero. ¿En qué se diferencia principalmente? Principalmente en las formas. Es forma. Porque nos dice, hay que buscar los antecedentes, los antecedentes nosotros ya los buscamos. Hace 50 años que estamos riendo antecedentes y se los entregamos directamente a ellos. Tal testigo, tal persona fue el que detuvo. No podemos nuevamente seguir buscando antecedentes, pero los antecedentes ya están entregados. Y muchas de esas personas que han sido testigos, que fueron los ejecutores, ya han fallecido. Y ese es el problema, que la historia está quedando trunca porque las personas han ido falleciendo. Entonces necesitamos que estas investigaciones se hagan antes que nos quedemos sin testigos, sin personas que vieron y supieron que lo ocurrió con nuestros familiares. ¿Cuántas personas son en la agrupación? En la agrupación a esta altura somos como 20, 25. El gran problema es que todas son de la tercera edad. Son ya personas de 80 años. ¿Que han estado por años en la agrupación? Por años. Entonces ya a esta altura, a veces nos ven muy pocas. Es por eso, porque todas ya estamos marcando muchos años. Y ya las enfermedades se hacen notar. Ya no han fallecido muchas compañeras. Entonces eso duele que ellas partan sin saber qué pasó con sus hijos. Sin un consuelo. Sin un consuelo, sin un duelo. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes esperan ahora con este plan que quisieron llegar al Ejecutivo? Nosotros queremos que se investigue. Todas esas causas que están esperando por años sean reabiertas y tengan respuestas. Que los culpables sean juzgados. No estén en cárceles de lujo como están en Punta de Peuco o en otros lugares. Y que se haya investigado. Y que las condenas, las culpas, sean de acuerdo al daño que hicieron. Entonces eso es lo que nosotros esperamos. No queremos venganza, no tenemos odio. Solamente queremos dignificar el nombre de nuestros familiares y saber cuál fue su destino. No sé quién es esa eterna interrogante. ¿Dónde están? ¿Qué ocurrió con ellos? Entonces eso es lo que no saben. Por ejemplo, yo te puedo decir que lo último que yo descubrí era que mi marido lo había tirado al mar de Quintero. Entonces qué respuesta voy a estar ahí. ¿Qué pasó? Esa etapa del 18 de enero que lo detienen hasta fines de febrero del año 75 que lo tiran al mar. ¿Por qué aparece muerto y aparece en un bar? O sea, yo no lo he encontrado. Pero esa es la respuesta que tuve. Bueno, me imagino que como agrupación también han intentado lo que, por ejemplo, la podemos ver en este plan que sin duda... Lo paso para que lo pueda ver. Lo paso. Gracias. Ahí está. ¿Alcansa? Sí. Sí, aquí alcanza. Con este plan me imagino que años intentando llegar al Poder Ejecutivo para lograr avances. Si nos puede contar igual más detalles sobre ese trabajo en conjunto que han realizado desde la agrupación para intentar llegar a algo así, a algo tangible, a un trabajo tangible para poder ver también en terreno. Mira, lo primero que nos llamó la atención, tuvimos dos jornadas de dos días cada una. Lo primero que nos llama la atención es que por primera vez, como familiares, que somos coordinadoras o representantes de los detenidos desaparecidos, las compañeras, nos dimos el tiempo de hacer catarse y contar nuestros casos personales. Nunca contábamos entre nosotras en nuestro caso. Y ahí fueron apareciendo antecedentes. Una, por ejemplo, en el norte contó que había, en ninguna parte está reflejado que hay 20 niños detenidos desaparecidos en el norte. Otra contó que cuando le entregaron un cuerpo a una compañera, en la una venían dos cráneos. Entonces, ¿entiendes lo que significa un familiar que le entreguen dos cráneos? Y le dice, ¿cuál es tu familiar? Que le entreguen un huesito. Entonces, eso pedimos respeto y dignidad por los detenidos desaparecidos. Y también otra familia no tendrá el consuelo porque no sabe que están los restos. Yo no voy a decir que estuvo en el mar bien difícil y que uno pueda encontrar un resto o algo que lo identifique. Por ejemplo, bueno, acá podemos ver en el Plan Nacional de Búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidas y desaparecidos. Sectores, podemos ver Tomé, Talcahuano, Lota, San Rosento, Olaja, Santa Bárbara, Mulchen y Curanilagüe. ¿Esos son los sectores a quienes representan? Acá en la zona. Acá en la zona. ¿En la región? En la región. En la región. Esos son los nombres, entonces, que representan. ¿Van a tener alguna respuesta en algún momento desde el Poder Ejecutivo? ¿Qué respuesta le dieron cuando entregaron este documento? Bueno, el ministro Cordero se comprometió en analizar cada punto que nosotros habíamos presentado y llamarnos a una nueva reunión. Ayer tuvimos una reunión con el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, el señor Javier Altamirano, y también nos da la misma respuesta. Porque este delito es un delito de Estado. No es un delito de solamente decir el Estado es el que tiene que hacerse responsable. Han pasado muchos gobiernos de la concertación y ninguno ha acogido el tema. Y es la primera vez que un ministro dice este es un problema de Estado y el Estado debe responderle. Entonces, en esas palabras, nosotros nos vamos a basar para seguir nuestra investigación. Perfecto. Bueno, importante entonces saber todos los detalles que tienen también sobre este plan. Ojalá volver a hablar con usted en otra ocasión para conocer los avances que tengan al respecto. Muchas gracias entonces por acompañarnos.